Hola y bienvenidos a cascoantiguo.com. En esta ocasión vamos a hablar de la carcasa de Fantasy para la Sony RX100 Mark VI. En los anteriores modelos de carcasas de Fantasy para esta gama de cámaras, para la Sony RX, compartían la misma para la Mark III, la Mark IV y la Mark V. Al Sony sacar un nuevo modelo que es el Mark VI y tener alguna modificación de los controles, Fantasy ha tenido que sacar una carcasa específica para este modelo y aquí la tenemos. La parte superior de lo que es de la carcasa, policarbonato inyectado de alta resistencia en color negro para evitar reflejos a la hora de hacer imagen y en la parte posterior el policarbonato en transparente. Tenemos una mejor visualización de todo lo que es el interior de la carcasa, la visualización de la pantalla está muy bien por el tamaño que tenemos del LCD, palazón incluido y acceso total a todos los controles de la cámara incluido los diales por joystick, tanto la parte superior que controlan modos como el poder movernos por el menú tanto a giro como a toque de botón. En la parte frontal, roscado también con rosca de 67 para poder trabajar con filtros, correctores de color, lentes macro, lentes angulares o bien para soportes abatibles para poder trabajar con lentes externas sin necesitar de roscar y trasroscar nuestra lente. Acceso también a lo que es el control del dial delantero de la cámara y posibilidad de trabajar con dos fibras ópticas simultáneamente. Anteriormente irían colocadas con el adaptador de Ciancy pero como podéis ver aquí directamente la fibra iría lisa, iría limpia sin ningún adaptador. Os incluye también lo que es la herramienta para poder montarlo tranquilamente y dejar tanto una como dos fibras. Si no quisiésemos trabajar en ese momento con el tema de flashes externos por cualquier circunstancia, por ejemplo trabajar con luz continua para vídeo, sería tan sencillo como extraer lo que es el adaptador o bien dejarlo colgado para que no moleste o directamente quitarlo para que no nos moleste la imagen. También incluye la zapata superior para trabajar o bien directamente con flashes y con focos o con cualquier tipo de adaptador. A partir de aquí podemos trabajar con sistemas de brazos o diferentes accesorios para el equipo y por supuesto la toma trípode para poder trabajar con pletinas. Toma trípode universal de un cuarto 20 con tres tomas. Con esto conseguimos poder trabajar con cualquier sistema de brazos que hay en el mercado independientemente del tipo. Podemos trabajar con el central o directamente con los dos laterales para evitar lo que es el cabeceo de la carcasa. Cierre de seguridad con bloqueo lo que nos ayuda a no tener una apertura accidental del equipo bajo el agua y para abrirla súper sencillo levantamos lo que es el adaptador y giramos en el sentido. Ella solita se va abriendo y como podéis ver la tapa directamente se abre. Doble junta tórica para mayor seguridad y en el interior una nueva una vez más alarma de humedad. Sistema que nos ayudará a detectar cualquier entrada de agua o posible inundación en el equipo tanto sónica como lumínica. La profundidad de esta carcasa como las anteriores son de 60 metros y está disponible en toda la red de tiendas de casco antiguo y en el departamento de internet. Aparte como podéis observar os incluyen diferentes accesorios para poder trabajar directamente con la carcasa. La correa de neopreno, la correa de mano normal que no somos muy partidarios porque siempre recomendamos el uso de un mosquetón externo directamente al jacket, el tema del destornillador para el tema de las fibras, una gamuza óptica, grasa de silicona, un difusor por si no queremos trabajar con flashes externo y sí con el interno y los juegos de juntas tóricas que vienen incluidas en el equipo. Para más información podéis ponernos en contacto con nosotros a través de la página web o en los teléfonos de atención al cliente y en la página web también tendréis toda la información detallada junto con otros vídeos propios del fabricante para que podáis ver trabajando el equipo bajo el agua. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo.